Polvo y miseria, aquí estamos, Zona Rosa, The Pink Sun, y hoy para hablar de un tema verdaderamente chocante, fastidioso, odioso para la criatura vieja, para el ego humano nuestro, y primero que nada aquí está mi esposa, hermana, muy amada, Beatriz. ¿Cómo estás, amada? Muy bien, gracias a Jesús, hermano, precioso, esposo terrenal que el Señor concede en este tiempo. Pues sí, gran tema nos trae el Señor para compartir con aquellos que quieran oír, hermano, así que vamos a dar comienzo. Así es, amada, vamos a hablar hoy del título, más bien el nombre que lleva este canal, un nombre que ha causado y sigue causando mucho enojo, desconcierto, se llama Polvo y miseria, y yo siempre he dicho que está incompleto, porque en verdad debería de ser polvo, miseria y maldad. Entonces este es el tema, vamos a hablar de lo que somos los seres humanos, esto que cuesta tanto trabajo por no decir que es imposible reconocer o admitir sin la intervención de Dios, puesto que esto es lo que revela Dios, o parte de lo que revela Dios, que los seres humanos por naturaleza, por causa del pecado, somos no solo polvo y miseria, sino por si fuera poco, maldad. Así es, esposo amado. Este tema, bueno, yo creo que da para mucho, pero vamos a comenzar, si nos lo permiten, en segmentar la miseria y la maldad, esa condición que todo ser humano tenemos, con la que nacemos, y la miseria, podamos partir que, pues es una miseria física para iniciar, la miseria física que tenemos hombres, mujeres, animales, y no sé, por poner un ejemplo, la miseria que tenemos de tener un dolor de estómago, un dolor de muelas, por ejemplo, y ahí es donde Dios, y ya con la revelación, te hace frenar y saber qué condición tan miserable podemos tener, y que no somos absolutamente nada, que no tenemos nada, aunque las zonas que tengan dinero, que tengan riqueza, son igual de miserables que cualquiera, entonces, bueno, podemos partir de esa miseria que todos tenemos hasta el último día de nuestra existencia, que para recordar y al margen de, puede ser en este mismo instante, hoy mismo, en unas horas, y eso es contundente, el reconocer la miseria que se esconde en nosotros, eso es poderoso para poder frenarnos y no seguirnos y toparnos de frente con las vanidades que tenemos. Así es, bueno, vamos a partir de esta premisa, esta miseria humana, la condición miserable del ser humano, es a causa del pecado, y se ve claramente en su dimensión física, por el simple hecho de estar en un cuerpo, pues proclive a enfermedades y finalmente a la muerte. Pero, hay que decirlo, si fácil es reconocer, no en la juventud tanto, pero sí en la etapa adulta o de vejez del ser humano, la condición de miseria, no resulta nada sencillo admitir que, además de miserables, somos perversos, depravados y maléficos, por decirlo, con toda puntualidad. Entonces, efectivamente, lo primero que revela Dios es esta condición de criaturas miserables y, al mismo tiempo, va revelando nuestro egoísmo, nuestra codicia y todo lo que implica estar en un cuerpo que, además de ser miserable, está vendido al pecado. Entonces, no resulta tan fácil separar la miseria de la maldad, porque si somos miserables, si somos débiles y enclenques, físicamente hablando, es justamente por causa del pecado. Entonces, para mí, sería el punto a atacar el pecado, dado que esta es la causa de que nacimos en estos cuerpos misérrimos. Totalmente verdadero, ya cuando reconocemos esta parte que, por introducción del pecado, es que, y por la salvación que nos da Jesús en el momento que nos arrepentimos, podemos, por gracia, contener esa maldad, que, por cierto, está dentro de nosotros, también, hasta el último momento. O sea, una persona que vuelve a Dios, no deja de ser malvada, solo está contenida, su esencia misma, su naturaleza misma, el Señor la contiene y, claro, va transformando. Sin embargo, bueno, pues yo sigo pensando mal, yo sigo sin Dios, bueno, querer matar el de enfrente que tiene una música horrorosa y que está perturbando. Y también alcanzo a atisbar, a entender y con el discernimiento que son las pruebas. Pero la maldad sigue estando dentro de nosotros a causa, justamente, el detonador, ese pecado que vino a destruir absolutamente todo. El Redentor es el que, bueno, ya vino a salvar. Ahí está la oferta que desprecian muchos escogidos y, bueno, los Cainitas ya sabemos cuál va a ser el destino. Sin embargo, esa maldad, repito, solamente está contenida. No hay que olvidar que solamente el Señor nos ayuda y, por gracia, a someterla. Sin embargo, bueno, pues, está ahí. Así es, el Señor hace la obra de sometimiento de la maldad, pero en cuanto a la miseria, pues es distinto. Esa no se somete, sino que Dios nos enseña a sobrellevarla, a vivirla, porque justamente Dios obra en miserables, en aquellos que aceptan su miseria y su maldad. Entonces, en el retorno a Dios de las almas escogidas, lo primero que Dios le va a hacer ver por revelación a esa persona en su proceso de adopción es que no solamente es miserable, sino que está vendido literalmente al pecado, pero por encima de eso Dios revela, pues, la obra de redención, su obra en la cruz, la exoneración o justificación absoluta de las culpas por los pecados cometidos y a partir de eso, pues, la santificación por medio de pruebas, en la cual, pues, Dios hace esta obra maravillosa de someter por el Espíritu Santo a la parte malvada o la parte que nos hace ser malvados, que es el pecado. Y esto es algo que es, pues, imposible aceptar sin Dios, ¿no?, porque lo vemos, amada, la gente no acepta tan fácil, no solo que es miserable, sino que somos malvados. No es tan fácil, amada. No, no es fácil, y menos si la religión está diciendo que somos buenos por dar ofrendas, por dar dádivas, porque des dinero del que te sobra o el que te dice el pastor que tienes que reservar para el domingo siguiente. Aquí hay que recordar que hay uno solo bueno, y ese es Jesús, punto. Nosotros no, nuestra naturaleza no es bondadosa. Se van haciendo frutos conforme el Espíritu de Dios va madurando dentro de nosotros, pero en realidad no, no somos. Ahora elegimos a quién servir ahora, ¿a Satanás o a Dios? Solamente con la ayuda, pero por la introducción de ese pecado, bueno, ya está dentro de nuestra naturaleza. Ahora tampoco es fácil, pues, reconocer que si yo me he creído durante 40, 50, 60, 80 años buena, vengan a decirme que soy mala. ¿Por qué? Si ayudo, ¿por qué? Si soy o me creo buena hija, me creo buena esposa, eso no importa. Aquí lo importante es llegar como niños arrepentidos delante de Jesús para que pueda ayudar a limpiarnos. Pero hay que entender, esto es lo que hay que subrayar, que la maldad sigue dentro de nosotros, que estamos con la ayuda de Dios sometiéndola, que está adormecida solamente, pero que está ahí, que tenemos que reconocer que sin Él, pues, somos miserables, que tenemos no solo un dolor físico, sino que vivimos en una miseria, que todo este mundo es así, que sin Él el mundo es miserable. Verdaderamente lo único que vale la pena de venir a este mundo miserable es conocer a Jesús. Esa es la síntesis que, por lo menos, al alma mía y creo que a la tuya, esposo, también, es venir a arrepentirse, conocer a Jesús y hablar de Él. Así es, y las puertas del cielo se abren con este reconocimiento. El ejemplo es Job. Job reconoció ser un miserable, un inicuo, y entonces pudo escuchar a Dios, verlo desde el torbellino. Entonces, decimos esto, reconocer que somos polvo y miseria, y que además somos malos de oficio por causa de la mente-corazón, es justamente lo que nos abre el entendimiento de las cosas de Dios, de la revelación. Entonces, las personas, pues claro, cuando escuchan polvo, miseria y maldad, quieren huir, se echan a correr, pero eso es la mano de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Y justamente, si tú reconoces que además de ser polvo y miseria, eres malo, Dios puede empezar a revelarte su amor y a dotarte de poder por el Espíritu Santo, para que, repito, puedas someter a la parte maligna, la criatura vieja, y poder sobrellevar con dignidad esta miseria que somos, y que va encrechendo, porque cada día el cuerpo se avejenta más, se va inexorablemente avejentando, y pues esto refleja más miseria. Aquí la buena nueva es que si una persona está con Dios, pues Dios obra en esos miserables. Justamente Dios opera en personas que aceptan su miseria, pero repito, también su maldad, porque no bastaría con únicamente reconocer la parte de miseria. Es fundamental reconocer que somos perversos. Es fundamental reconocer eso, y como dices, esposo, pues sobrellevar esto, y el Señor va trabajando poderosamente en esa miseria, que ya vas viendo como pruebas, que ya vas tolerando también, que va reconociendo la grandeza, el poder, con la autoridad de Dios, que va haciendo. Y Él va trabajando en personas sumamente cansadas. Así que, bueno, la invitación es que hagas un ejercicio, el ejercicio te lo va a ir diciendo el Espíritu Santo, para que puedas ir reconociendo tal vez una lista inmensa, tal vez tres, cinco cosas, cada uno sabe, pero sincerarse delante de Dios, reconocer, entregarse, abandonarse a Dios, y que vaya diciéndote lo malo, pero sobre todo lo muy amado que eres, cuando haces este reconocimiento genuinamente. Así es, solo entonces el Señor empieza a operar en ti, si reconoces, y lo reconoces hasta el fin, ¿verdad? Porque como dijimos, pues el pecado y la miseria, ahí siguen, solo que ahora la gran diferencia es que el Señor está precisamente obrando en esas personas que aceptan su miseria, que reconocen su maldad y su imposibilidad para salir de esto, porque no podemos sin Dios. El pecado es espiritual, y pues solo el Espíritu Santo puede someter a este enemigo espiritual, que es el pecado. Sí, una cosa bien importante respecto a lo que dices, si crees que la autoayuda, que la autosanación, que el autoanálisis, que el psicoanálisis, que todo eso va a ayudar, créeme de verdad, estás perdiendo el tiempo como lo perdimos, como la mayoría. Hay una sola ayuda poderosa que no termina, que no tienes que estar pagando sesiones tras sesión, tras sesión, y esa viene de parte de Dios. Entonces, bueno, pues ríndete, conócele, y permítele que se presente delante de ti, quien es el verdadero Dios, alejado absolutamente de las religiones, cualquiera que ésta sea. Así es, entonces va a cumplir la promesa escrita en Job 11.16, la cual dice así, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y no es que te olvidarás, pero la vas a ver como algo que no te va a importar, porque justamente, repito, pues Dios obra en miserables. En otras palabras, Dios trabaja en fracasados, no en personas que se consideran exitosas, fuertes, poderosas. Con esos no trabaja Dios, aunque todos somos instrumento de Dios. Una cosa es ser instrumento o vasija, vaso de misericordia, y otra cosa es ser vasos de deshonra. Los que conocen la Biblia saben de qué estoy hablando. Es correcto, esposo. Deja llenar, entonces, tu vaso, tu copa del Espíritu de Dios, que sea con gozo, que sea con esa alegría indescriptible, con esa paz que solamente proviene del Señor. Y Él es Dios, punto. No hay dioses, hay un solo Dios, porque te estás desgastando. Estás perdiendo el tiempo, así que ese orgullo, esa altivez, todo eso, si te reconoces como yo me reconocí con una lista inmensa, bueno, pues entonces el Señor te está esperando. Así como Job, bueno, así como el hijo pródigo. Esa es la invitación. Amado esposo, no sé si tenga algo más que agregar. Pues nada más decir que si quieres hacer el negocio de tu vida, ve con Dios, reconoce esto que estamos hoy admitiendo por la gracia también nosotros, y entonces vas a empezar a tener una relación íntima con Dios, desde luego fuera de la religión. Dios no es cristianismo, Dios no es judaísmo. Todas las religiones del mundo, sectas y cofradías, tienen un solo fundador y se llama Satanás. Dios no vino a ser una religión más del mundo, sino a ser una iglesia, a formar una iglesia hecha de judíos y de gentiles, que en el momento que llegan a Dios, pues estas categorías pasan a la historia, y ya no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni esita, ni esclavo, ni libre, inclusive ni hombre, ni mujer. Entonces, pues, por mi parte es todo, amada preciosa. Así que, polvo y miseria. Y maldad. Mucha maldad. Hasta la próxima.